¡Buenos DIN ANIMALS! 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 Y una vez que tengáis puestas las paredes, tenéis que colocar 16 aldeanos. Si estáis haciendo esto en supervivencia, con que pongáis dos aldeanos, os vayáis y esperéis mucho tiempo, ellos solo os van a reproducirse. Yo, como tarda mucho, voy a poner los 16 aldeanos Ahora mismo hay 2 3, 4 Y así hasta 16 Ahora mismo solo quedaría esperar Porque sería simplemente esto el mecanismo Y esto recomiendo hacerlo cerca de donde estéis habitualmente Ya sea vuestra casa, los cultivos Ahora también recomiendo hacer un tubo de cristal Que llegue hasta el suelo Porque por aquí van a caer los golems Bien, una vez que hayáis acabado de hacer el tubo de cristal Vais a poner tolvas para que sea totalmente automático Vale, que le han cambiado el nombre Vais a poner embudos para que sea totalmente automático Y un cofre De tal forma que quedaría así Ponéis el cofre aquí Las tolvas que vayan hacia el cofre Ahora si no queréis tener que matarlos vosotros Vais a coger lava Vais a coger carteles Y como ya sabéis los golems son de 3 bloques de altura Así que aquí debe ir la lava Por lo que los carteles Los carteles, perdón Tienen que ir en la segunda altura Pues aquí encima vais a poner lava Y simplemente quedaría esperar Porque esto ya sería todo Y ahora en cuanto se generase un golem Caería, se moriría solo Porque la cabeza estaría dándole la lava Y el metal llegaría aquí Así que yo voy a esperar Y cuando caiga un golem vuelvo Bien, como acabáis de ver Ya se ha generado por fin un golem Y ahora en cuanto muera Dropeará 1 o 2 rosas Y 3 o 4 lingotes Vamos a esperar Ya ha muerto Abrimos el cofre Madre mía 3 rosas y 7 lingotes El generador en sí es bastante lento Por eso os digo que lo tengáis cerca de una zona Donde soláis estar bastante tiempo Y así pues será bastante efectivo Así que bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente Gracias por ver el video